Siete senderos conforman el Centro de Educación Ambiental San Emigrio, que abrió de nuevo sus puertas luego de varios meses de cierre por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, se mantienen protocolos de bioseguridad, como lo veremos en la siguiente nota. Después de ocho meses de cierre por cuenta del COVID-19, el Centro de Educación Ambiental San Emigrio, ubicado en Palmira, abrió sus puertas al público, eso sí, cumpliendo protocolos de bioseguridad. Este año hemos tenido un cambio muy brusco, pero de una u otra forma hemos venido implementando un protocolo que nos ha permitido que la corporación nos haya dado las pautas para poder arrancar con los recorridos y visitas aquí en los centros que pertenecen a la corporación. De grupos de 70 personas en promedio al día, se ha pasado a máximo 30, que deben seguir protocolos de ingreso y dividirse en circuitos de 10 personas, más un guía que les hace recomendaciones de bioseguridad y los rota por cada uno de los siete senderos que conforman el centro. Hemos arrancado ya con el segundo grupo para hacer recorrido por los diferentes senderos, el cual inicia desde el ingreso con la toma de la temperatura, desinfección de manos y zapatos, registro de los visitantes. A pesar del cierre, San Enmidio ha continuado trabajando de manera virtual con un grupo de niños que habitan en zona aledaña, incentivando en ellos una cultura amigable con el medio ambiente. Es muy importante tener las personas presencialmente porque es una forma vivencial con la que las personas interactúan medio ambiente y el hombre. Entonces se aplica más y se enseña y aprende más de una manera presencial que de una forma virtual. Si usted desea mayor información para venir aquí, escriba el correo ca.sanesmitio2016.com o comuníquese al número 313-326-1917.